Música 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 Hey, bienvenidos a este nuevo video Soy Mike Gregg y estamos junto a Víctor En superísimas Zenix y Montikas En una carrerita de GTA Pero es un poquito rara porque hay fases que nos vamos a convertir en coches y según lo que elijas pues vas a tener más ventaja o menos Rápido Son los del aeropuerto, ¿no? Oye, afuera La primera fase A ver que toca ¿Qué somos? Un 4x4 ¿Qué es el pringo de Víctor? ¿Qué es el pringo de Víctor? ¿Pero qué es eso, Víctor? ¿Dónde vas con eso? Estás pobre Por nuestra Letyshop ¿Cansado de ser como Víctor y no tener dinero? ¿Haces tan buenas compras que quieres que te paguen por hacer compras? Pues Letyshop, nuestro patrocinador de hoy, es tu servicio Te registras con un clic, te instalas la extensión y a partir de ahora, cada vez que hagas una compra por ahí en internet te van a devolver parte del dinero que gastes Esto se llama cashback y te servirá para ir ahorrando poquito a poquito un dinero que puedes devolverte a la cuenta bancaria al Paypal o gastarlo en otra tienda Por ejemplo, Saint, que es una de las 3.000 tiendas que funcionan con Letyshop tiene unas rebajas enormes por ser verano y además te hace un cashback de hasta el 35% Es decir, que tú te gastas 100$ en esa tienda y te devuelven 35$ Y por si fuera poco, solo porque te devuelvan dinero en esa tienda, estarás participando en un sorteazo de 20 tarjetas de 100$ ¿A qué estás esperando? Ve al link de la descripción a mirar Letyshops ¿Dónde vas con esa? ¿Te imaginas que tiene ventaja al Víctor? ¿Pero dónde hay que ir? ¡Aaah! ¡Me explotado! Me quedo mirando a Víctor ¡Aaah! Vale, a la izquierda, a la izquierda quítate de en medio ¡Pero quítate tú! ¡Ostras! Pues con esto, con esto es súper fácil Lo que no sé es cómo lo va a hacer Víctor ¡Tío! ¡Que no puedo! ¡Que no puedo! ¡Mucha suerte! ¡Mucha suerte Víctor! ¡Ey! ¡No empujes! ¡Venga, ve más rápido, Mike! ¡Venga, ve más rápido! ¡Voy yo antes! ¡Adiós! ¡Voy primero! ¡Voy primero! ¡No! 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 Pues perfecto ¡Me has tirado tú! ¡Me has tirado tú! ¡Vamos! 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 ¡Sí! ¡Vamos! ¡Muchas suerte haremos! ¡Vamos aquí! ¡Vamos! ¡Vamos! Ay, 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 ay Me caigo Voy primero Yo voy andando, ¿vale? Adelantad Al que le ha tocado la rueda mala Tiene un largo camino, ¿eh? Porque esto no se acaba ¿En serio hay que seguir subiendo? Sí, 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 es largo esto ¿Qué es esto? No sé, pero me transformo Me toca el siguiente vehículo de la muerte ¿Qué es esto? ¿Una grúa? Yo elijo el otro Yo elijo el otro Que te toca, que te toca Tío, un coche mojón, no Mira que me ha tocado Espera, espera, espera Hay que ir por aquí, así Vale, vale, lo tengo, lo tengo No, no, no Ayúdame Te ayudo, te ayudo No Ay, me has caído también Que me voy a caer No me puedo ver Digo un poco Ay, 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 ay Que no puedo, que no me voy a caer Espera, te agarro, te agarro, te agarro Hoy por ti, mañana por mí, te agarro con el gancho ¿Qué? ¿Qué? ¿En serio? Mira, 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 te tengo, te tengo ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Vamos! 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 ¡Me caigo! ¡Vamos! 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 ¡No te vayas muy lejos! ¡No había trato! ¿Cómo que no había trato? ¡Ojalá te toque una castaña de coche! A ver, que me toca A ver, a ver ¿Qué es esto? Tengo coche hecho caca A quien le ha tocado la basura de coche Pero va bien, va bien, eh Va muy bien, estoy contento con mi coche ¡Qué asquerosos! ¿Qué? Me han eliminado ¿Cómo que te han eliminado? Como habéis llegado vosotros, me han eliminado por ir el último Ah, por ir el super último ¡Eso no lo has avisado! ¡Eso no vale! A ver, muy mal has tenido que hacerlo para que el juego te he hecho Oye, aquí tengo un problema, que no me sube esto ¿A quién nos ayuda? ¿Vosotros tampoco subimos? Sí, hemos quedado pillados Venga, va, yo os ayudo, yo os ayudo Espera, que reinicio A ver, aquí viene la ayuda, chavalos No, 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 es mal Ayuda No, 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 no Cuidao con la ayuda No le puedo creer que mi coche sea la buena Cuidao con la ayuda ¡Sí, sí, sí! A ver, no puedo ayudar a los saltados ¡No! ¡Pero tío! Ayuda yo también Sí, claro Sí, claro Sí, claro Aquí sube, aquí sube A pie y agarre A pie y agarre Ay, ahí no Ven, Mike, que te ayudamos No necesito ayuda Bueno, a ver Tercer intento Lo bueno es que ya no puedo caer cuarto Eh, pero Que no vale por ese Que no vale ir corriendo Sí, que te vale A ver, la gracia es Corre, 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 vamos a llegar La gracia es que si eliges un mal coche te aguantas Da igual, da igual Pero paso corriendo Ya está Bueno, pues corre lo que quieras Que yo paso delante Adiós Uhhh Ha pasado Pillo mi coche May Ah, ¿ya te han dado coche nuevo? Estas voy por la izquierda A ver que me toca A ver que me toca Uhhh Me ha tocado Por eso no voy Por eso no voy Pero que no vale mirar Me ha tocado el coche del aeropuerto Yo creo que este es el mejor coche para hacer esto, eh Hola, mira lo que me ha tocado Un coche de juguete ¿Un coche de radio control? Sí, una de juguete, mira Corre es lo mismo que Uhhh Creo que el mío es mejor, eh El mío era mejor Eh, ¿a dónde va esto? ¿Qué tengo que hacer? Yo voy a pillar el de Mike No, no sé a dónde va esto Me muero Me muero Chicos Yo he ido por la, yo he ido por la derecha, eh Yo he ido por la derecha Sí, 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 equipo de aeropuerto ¿Qué? Pero es que es un radio control Pero tío Me ha pillado también Me ha timao Venga, vale Creo que ya sé Hay que ir por la derecha Hay que ir por la derecha ¿Vosotros no podéis ni subir? Bueno, adiós, no Adiós 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 Y no podéis bajaros No podéis ir andando esta vez No, tío, qué asco Esta vez no podéis hacer trampas ¿Qué es por aquí? ¿Esto qué es? Oye, que la Acerix corre, eh Acerix, no me adelantes A ver, a ver si te voy a echar, eh Me vas a echar de la carrera como a Mondongo Eres un tramposo Venga, venga, venga No, no, no Como a Mondongo Mira, te me voy a echar ¡Que no corras tanto, denunciado! ¡Me lo paso! No, sí, sí Ay, que me tirabas, eh Que me tirabas, eh Vamos, voy a ir con tu mismo coche No, 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 voy con otro ¿Qué te ha tocado? No, sí, es buenísimo Me ha tocado uno buenísimo Buenísimo, sí, seguro A ver Eh, tienes un coche de rampa Suba sobre ti, suba sobre ti Ah, pues no Ah, pues no Yo quiero este ¿Esto qué hay que hacer? Hay que hacer saltos, ¿no? Ay, bueno Oye, si quieres te sirvo de rampa, eh Trabajo de equipo, sí, sí Trabajo de equipo Ponte como doble rampa Ponte ahí, ponte ahí, ponte ahí Ponte ahí, ponte ahí Lo que tú no lo haría, Vitor Loco, pero qué mojón de coche ¿Pero el tuyo no sube o qué pasa? Se queda aquí atascado El mío no sube El mío se queda atascado A ver, no hay que ir con cuidado No, tío, es que hay que calcular muy bien esto Uy, 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 vale, lo tengo Vale, sí, ¿qué se lo pasa? Me das de pasar todas de una Que el Vitor se ha adelantado Adiós, a Zenix No, tranquilo, estoy aquí Bueno, yo creo que ya se hace esto Me van dando otra vez, tío Y luego al último lugar Ahí te quedas En el último lugar Bueno, el último es mondongo Solo que no está Ya, no, no, sabes lo bueno Que hemos eliminado al cuarto Entonces ya como mínimo que vamos terceros Lo que haces corriendo, a Zenix Espera, a Zenix, subete Subete, te llevo atrás, te llevo atrás Venga, 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 venga Venga, venga, venga Venga, venga, venga Pero atrás, atrás No, no, pero así no Espera, a ver, no arranques No arranques No arranques Espera, a Zenix, a Zenix A Zenix, te reviento, eh A Zenix, te reviento Ya estás parando ¿Cómo me vas a reventar? Con el bazooka Con el bazooka Espera, 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 espera Espera, espera, espera ¿Y este qué hace ahí? Ya está, ahí, ahí Vamos, vamos Intentando... ¡No! ¡No! ¡Loco! ¡No, Dios! ¡Me cago en ti! ¡Mira yo! ¡Corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! Mi venganza será Me voy a vengar, vamos O sea ¡Pah! No sé qué decir Pero contra Víctor, contra mí no, eh Contra a ti también ¿Qué has esperado? Me has revo al coche Está haciendo las rampas ¡Corre, dale! Yo te he esperado y te has subido a mi coche Solo que luego te has caído Bueno, ¿por qué no conduces con cuidado? ¿Cómo que no? Te recomiendo no elegir a la derecha A ver, ¿por dónde habéis ido? ¿Qué coche? ¿Qué coche? Izquierda, voy por la izquierda A ver, que me toca Estoy mejor ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Uh! ¡La grúa otra vez! La grúa me salvo una vez No Ayúdame, 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 ayúdame Si aquí tienes ventaja tú Sí, sí, llévame, llévame Vale, vale, vale Ponte atrás, ponte atrás Vale, me pongo, me pongo, me pongo atrás Uy ¿Por dónde es? ¿Me puedes llevar? No sé Ay, me he perdido y vuelto aquí Uy, uy No sé si puedes Pero baja, baja el gancho Eres muy bajito Que no agarra, que no agarra Si te quedes diamantitos más tarde ¡Ah, mira! Sí, sí, sí Creo que te tengo, te tengo A ver, subo el gancho A ver A ver Sí, sí, sí Esto es bueno Ahora como mínimo quedo Adiós Pero Pero tío Adiós Por más ¿Cómo te suelto? ¿Cómo te suelto? No te puedo soltar Mike Mike Bueno, me da igual Como mínimo quedo de segundos Si te llevas Voy al rescate, voy al rescate Voy al rescate No, no, aquí no hace falta rescate ¡Que caemos! Ay, ay, no hace falta rescatar ¿Seguro que no hace falta rescate? No, no Sí, sí, sí Hace falta, sí Hace falta, tenis No, 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 no ¡Ey! ¡Quedate! ¡Aaah! ¡Seguro que! ¡No me quedé en el final! Pero tú que vas a rescatar ¡Aaah! 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 Se han soltado A ver No te quejes No te quejes Que aquí definitivamente el coche bueno Era el vuestro Estoy súper atascado Sí ¡Adiós! O sea, el aceris va como pez en el agua Voy muy a por el... ¡Este es el bueno! 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 Tienes una moto ¿Tienes una moto? ¡Tienes una moto! ¡Tienes que es lo mejor! ¡Un coche de rally! ¡Este es un buggy! ¡Lo mejor! ¡Lo mejor es que con el buggy a lo mejor te atropello! ¡No! 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 ¡Uy! ¡Uy! ¡Me caí! ¡Voy ganando! ¡Ese han caído los dos pringados! ¡Uh! ¡Y me lo paso! ¡Vamoooos! ¡Me lo paso! Creo que hay que ir por aquí, ¿eh? ¿Por dónde? ¿Por aquí? Sí ¿Por ahí, eh? ¡Sí! 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 ¡Es la meta! ¡Es la meta! ¡No! ¡No! ¡Pues yo voy a ganar bajado del coche! Mira, como un profesional... Me he muerto porque me hago con la pared No puedo ser... Yo también me he muerto ¡Me lo paso! ¡Me lo paso! ¡No, no, no! Tú no me vas a ganar, Zenith, ¿eh? ¡No! ¡Que no! ¡Que no! ¡Uy, no! ¡Me he hecho un preciso para caer! ¡No! ¡No! ¡A ver quién muere primero! ¡A ver quién muere primero! ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Uh! ¡Vale! ¡Yo voy a ganar pero con estilo! ¡Saltala de una! ¡Me lo paso! ¡Me lo paso! ¡Dooooos! ¡No! ¡Que! 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 ¡Que me lo paso ahora! ¡Disfruta de la granadita! ¡Ay! Esto me lo está bien pensado ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! ¡Se cae arriba la granadita! ¡Y te ha matado a Zenith! ¡Me ha matado! ¡Me ha matado a mí también! ¡Cómo quiero! ¡No! ¡Yo no he muerto, yo he ganado! ¡No he muerto! ¡Será rato! ¡He caído antes que la granadita daba solo a ti! Bueno, pues quedo tercero. Mejor que ser cuarto, ¿eh, Mondongo? Mejor que ser Mondongo, sí. Bueno, bueno, chicos. Si os ha gustado el vídeo... ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Dale like al vídeo! ¡Suscribiros al canal de... 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 ¡Arcenix! ¡Adiós!